A menos de un mes que termine la administración municipal del Cantón Santiago de Méndez, se pretendía crear una nueva compañía de taxis, basados en una resolución judicial y sin tomar en cuenta parámetros técnicos que se establecen en la ley para la constitución de una compañía de taxis. Yo les pregunto, señores concejales y conciudadanos, el papel del GAD municipal es regular el tránsito. ¿Desde cuándo un funcionario público, el abogado del municipio, tiene competencia para tramitar compañías? ¿Desde cuándo solicita compañías él? ¿Acaso no son los que quieren formar una compañía quienes hacen el trámite en el municipio? ¿Por qué la solicitó él? Entonces, nuestra presencia hoy obedece a este círculo de irregularidades. Hemos conversado con las autoridades de tránsito, inclusive judicialmente hemos averiguado, hemos hecho todas las gestiones. El municipio debía habernos avisado a las compañías y por lo menos debían haber contestado por educación la petición de una compañía de poner la parada en Bella Unión. No lo han hecho. No sé si los señores concejales están inteligenciados que la compañía ya está con reserva de nombre, que la compañía ya está con la petición ingresada aquí en el municipio, que está con sumilla para la Constitución. Ante estas anomalías, el gremio de taxismo de Méndez realizó un plantón en las inmediaciones de la municipalidad, en donde se exigió la incorporación de este punto para ser tratado en la sesión de consejo, al ser afectados alrededor de 60 taxistas que laboran en esta localidad. Tenemos que llegar a esto para ser escuchados, llamar a miembros de la prensa para que sepan lo que está pasando en el Comité de Santiago. ¡Qué vergüenza! Un cantón de 10.000 y pico de habitantes, ¡qué vergüenza! 10.000 y pico de habitantes con tantísima gente que está muriendo de hambre en el transporte y sigue la creación de compañías, señor Alcalde. ¡Qué vergüenza! Señoras y señores, es una vergüenza. Todos tenemos derecho a trabajo, pero educadamente, respetando el plan de movilidad que recién se aprobó y dieron los incrementos de cupo. Ahora verá la nueva administración, verá las necesidades que tiene la población. Se hace en base a necesidades de este tipo de incrementos o conmemoraciones de compañías. No se hace de padrinazgo o de compromiso político. Tengo documentación, señores. Están empleados de aquí del municipio. Están con nombres de los hermanos en los puestos, teniendo cupos en las compañías, tanto de los buses como de los tax que están queriendo sacar en Beñunión. Ahí vea usted, por ejemplo, en la primera lista, en la primera nombre. Y ya están vendiendo, ya están vendiendo aquí. Anto de Sencuch Esperanza. Aquí está el apellido de Vicuña, el hermano de Vicuña. La ley dice, claro, y ahí están los abogados. No pueden tener cupos o dar servicio público en transporte porque son servidores públicos, empleados públicos. Y aquí se ve doctora, se ve gente que trabaja en el banco, que trabaja en el municipio, que están compuestos. Según la autoridad municipal, únicamente se estaría dando cumplimiento a una resolución judicial, siendo cuestionada el accionar del procurador síndico de la entidad municipal. Crear una nueva compañía. Simplemente la intención de cumplir el dictamen judicial. Lo único que hemos estado haciendo es dar cumplimiento con resolución de ese carácter judicial que tenemos la obligación de cumplir. El señor alcalde. ¿Usted pide, señor Ocán? Doctor Ocán, usted pide la petición. El señor juez del consejo. ¿Por qué solicitó eso? Si dice que ni siquiera conoce el área de tránsito. ¿Por qué no preguntó a tránsito si pidió a ni parada? ¿Por qué no preguntó al señor Ocán? Ante estos hechos, los concejales respaldaron la acción adoptada por el sector del taxismo, al existir incumplimientos en el proceso, sin tomar en cuenta el plan de movilidad existente. Pero tiene que hacerse un estudio, señor alcalde. Tiene que haber informe de planificación, informe de obras públicas. Tiene que haber un informe de la jefatura de tránsito. Y tiene que tener un informe social para saber en qué parte de Bella Unión es el lugar pertinente para poner la estación de transferencia. Sobre la suspensión del trámite de la constitución de la compañía de taxis en el sector de Bella Unión, ya que existe un plan de movilidad que se encuentra en vigencia. Adicional, un estudio técnico para disponer una parada de taxis de las compañías ya existentes y constituidas de la ciudad de Méndez en el sector de Bella Unión. El Consejo Municipal resolvió solicitar al juez la suspensión de la creación de una nueva compañía de taxis en el sector de Bella Unión y dar la oportunidad a las compañías existentes para que laboren en esta localidad, informó Robinson Rodríguez.